Seguramente si os nombro la palabra distancia, se os vengan a la cabeza muchas cosas. Muchos significados, incluso recuerdos, probablemente personas, lugares, quién sabe. Y es que es una palabra que realmente encierra mucho más de lo que parece. Desde pequeño se nos enseña que la distancia es la separación entre dos puntos, por ejemplo, entre dos ciudades. Si nos dicen, vamos a viajar a una ciudad que está a mil o dos mil kilómetros, pues eso entendemos que está lejos. Es objetivo, lo podemos medir con kilómetros y es algo fácil de entender. Y si nos dicen, vamos a ir a un sitio que está a un kilómetro, pues entendemos que está cerca y sigue siendo objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando nos salimos del objetivo, de lo matemático, de lo que realmente se puede medir y que no deja lugar a duda? Pues entramos en el terreno de la distancia, pero entre personas. Y yo diría que estamos en el terreno de la distancia relativa, porque yo pienso que este tipo de distancia no es en absoluto objetivo y depende de muchos factores y de la interpretación de cada uno. Seguramente todos tenéis a una persona que vive lejos de vosotros, y cuando digo lejos me refiero en otra ciudad, en otro país, incluso en otro continente. Y esto, pues, lógicamente es muy distinto a vivir con alguien que se encuentra en tu propia casa, en tu propia calle, en tu propia ciudad, en tu propio país incluso. Y realmente las cosas cambian muchísimo. Pero cuando hablamos de cerca y lejos, y nos referimos a que vive en un lugar o en otro, ¿estamos realmente en lo cierto? ¿Esa persona está lejos o cerca y solo debemos fijarnos en la distancia física? Pues yo realmente creo que no, y os voy a explicar por qué. Todos, seguramente, echamos de menos a alguien, y sobre todo suele ser alguien que se encuentra lejos de nosotros. Pero también podemos echar de menos a alguien que se encuentra cerca de nosotros. Fijaros qué paranoia, fijaros qué paradoja, y fijaros qué complicado que resulta todo. Y os puedo poner bastantes ejemplos, y seguramente lo entendáis, porque muchos de vosotros os vais a sentir bastante identificados con esto. Y es que se puede estar muy cerca de alguien viviendo lejos, y se puede estar muy lejos de alguien viviendo cerca. Realmente es complicado, pero todos lo hemos vivido, y estoy seguro que si tú estás viendo este vídeo, probablemente así sea. Y es que podemos tener a un amigo, a una pareja, a un familiar, viviendo en nuestra propia casa, en nuestra calle, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, y realmente lo veamos todos los días. Y si esa persona se porta muy bien con nosotros, y realmente nos aporta algo, aparte de tenerlo cerca físicamente, lo tenemos cerca emocionalmente. Y eso yo creo que es muchísimo más importante que la parte de la distancia física. Ahí probablemente nos sentimos muy felices con esa persona, porque no estamos en falta ni que esté más cerca físicamente, ni que esté más cerca emocionalmente. Lo cual es fantástico, y yo creo que al final es lo que pedimos para todas esas personas que nos importan en nuestra vida. Pedimos que estén cerca nuestra, y que nunca se alejen, sea de una forma o sea de otra. Pero puede pasar que en esa misma distancia, esa persona sea totalmente lejana. Puede estar sentado a nuestro lado, puede dormir en nuestro mismo colchón, puede vivir en la casa de al lado, pero sin embargo, estar muy, muy, muy lejos de nosotros. Y hablo de una pareja que se ha peleado, unos amigos que no se hablan por cualquier motivo, una familia que no se entiende, pueden ser muchas relaciones personales, no solo tiene que ver con el amor, ni mucho menos. Y realmente esto es jodido, porque por una parte te preguntas, esta persona está muy cerca mía, pero por otro lado está muy lejos, y no entiendo por qué, si realmente podríamos quedar para hablar cada poco tiempo y acercar posturas. Más difícil sería si viviese lejos. Y aquí es precisamente donde me quiero detener. También, seguramente, muchos de vosotros tengáis a personas muy valiosas viviendo lejos, en otro país, en otra ciudad, que por cuestiones de trabajo o simplemente de circunstancias de la vida, haya decidido irse a otro sitio, vosotros hayáis quedado donde estabais y realmente los echéis muchísimo de menos. En este caso, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que el sentimiento de nostalgia y de vacío interior sea muy grande, porque aparte de una distancia física, sintáis una distancia emocional, porque muchas veces es necesario el contacto físico entre personas para realmente sentir cosas profundas y sentirse totalmente pleno con esa persona. Pero puede también darse el caso de que esa persona sea lejos, pero tú de alguna manera la sientas cerca, sientas que estás a tu lado, aunque no la puedes tocar físicamente, pero piensas en ella y sabes que en algún momento ella va a pensar en ti, esa persona va a pensar en ti, y es muy guay, ¿no? Es muy guay saber que cada uno está en la mente del otro y que realmente la distancia física es lo único que os separa. Y esto realmente también es un poco extraño, porque, claro, os sentís cerca, pero a la vez queréis sentiros cerca físicamente y es algo de verdad muy difícil de explicar y que si lo habéis vivido, sepáis seguramente de lo que estoy hablando. Y es que podéis hablar por WhatsApp, por teléfono, por Skype, por donde sea y sentir realmente que esa persona está con vosotros, que os pregunte cada día, que se preocupe por cómo estáis, que os pregunte por vuestra día a día y vosotros a ella igual, y eso es algo realmente grande y cuesta mantener en la distancia, pero se puede conseguir. Entonces, como veis, este vídeo es totalmente una paranoia, pero seguramente os haya pasado a todos vosotros que la distancia entre dos personas siempre es muy relativa, siempre es muy relativa, y realmente depende de la importancia que tenga la otra persona para ti, y al contrario. Entonces yo creo que es un tema interesante a tratar, es algo que nos ha pasado a todos, y yo creo que debemos planteárnoslo, porque no siempre podremos disfrutar de esas personas a nuestro lado físicamente, y tenemos que mentalizarnos que en algún momento pueden irse, pueden estar más lejos, y nosotros necesitamos mantener esa cercanía emocional para que las relaciones entre personas no se enfríen, y a la hora de volver a estar juntos, a estar cerca, pues todo siga igual, e incluso el hecho de haberse echado de menos sirva para coger la relación, ya sea amistosa, amorosa, o de lo que sea, con más ganas y con mucho más sentido que la vez anterior. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, realmente es una reflexión que tenía ganas de hacer, porque es muy curioso como alguien que puede vivir a tu lado puede estar tan lejos de ti, y alguien que vive muy lejos puede sentirlo tan cerca y realmente que está contigo, y que no te siente solo en ningún momento. Espero realmente que os haya encantado, si es así, apoyadlo con un like, sobre todo, me ayudáis muchísimo, y sobre todo si os sentís identificado con esto, pues apoyad este vídeo, porque yo creo que para eso es, para que os haga pensar y os haga decir, pues es verdad, esto me ha pasado a mí, y coño, pues tiene razón, y podemos luchar porque la distancia entre dos personas siempre sea cercana. Y también os pido por favor que os suscribáis al canal si os gustan los vídeos de este tipo, porque os traeré más próximamente, y en la descripción os dejo redes sociales por si queréis consultar las novedades de la fábrica de inquietudes. Así que un saludo muy grande, gracias por ver este vídeo, y hasta otra.